Side Story o Amor Sin Barreras, nominada al Oscar como Mejor Película del Año. Para empezar, ¿quién es la persona que pone los títulos en español? Porque no tiene nada que ver Amor Sin Barreras con este título. Primero vamos a aclarar que esta película es un musical romántico, así que si no te gusta eso, esta no va a ser tu película. Pero a mí como si me gusta, pues la verdad disfruté muchísimo esta película y ya la vi dos veces este fin de semana. Esta es una película que se siente muy estilo Romeo y Julieta y van a entenderme el porqué. Esta película está basada en los años 50 en Nueva York, donde tenemos dos grupos. El primero es un grupo de gringos que se llaman Los Jets, los cuales están dirigidos por Riff. También tenemos a un grupo de puertorriqueños, los cuales se hacen llamar Shark y están dirigidos por Bernard. Estos dos grupos están en constante conflicto porque quieren ganar parte del territorio. Él es Tony, mejor amigo de Riff, el cual también estuvo un año dentro de cárcel, dentro de prisión y pues ahora quiere ser una mejor persona. Y ella es María, la hermana menor de Bernardo. Ambos grupos van a una noche de baile en donde tiene una pelea de baile bastante intensa. Aquí vemos como los dos personajes ya se habían echado el ojo. Al final van a la parte de atrás donde terminan bailando y enamorándose. Y eso es realmente toda la película del amor imposible entre ambos protagonistas. Por eso me refería que se siente como si fuera una película de Romeo y Julieta. Eso sí, en la parte casi final de la película tenemos la pelea final entre ambos grupos en donde realmente pasa algo que dices no puedo ver. Después de eso todavía dices algo como no mames con eso, la verdad. Eso sí, algo que no me terminó de convencer son las actuaciones de ciertos personajes como puede ser el de ella, la verdad. Pero en sí, todas las canciones y todos los bailes están muy bien hechos. Esta película no va a ganar el Oscar, pero si te gustan los musicales, esta película te va a encantar.